Más vale que sepa que van a ser del disco porque aquí está 10 dólares el disco Pero si complica ya la edición robo, no la campas, ahí caemos para vender el primer y el segundo Más vale que sepa que van a ser del disco porque aquí está 10 dólares. En mi vida y en las pasiones no vuelvo a amar. En mi vida y en las pasiones no vuelvo a amar. Jamás, jamás, jamás. Pobre que la pongo. Es una nueva pasajera. En mi vida y en las pasiones no vuelvo a amar. En mi vida y en las pasiones no vuelvo a amar. Jamás, jamás, jamás. Jamás, jamás. Jamás, jamás. Jamás, jamás. Eres una venda de la aldea, que no me anima, que tal vez me va a salir con lo bueno amada. No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás